Sin embargo, como tú lo mencionas, se inauguró y está cerrada. Seguramente estaban terminando de darle mantenimiento, pero es una gran obra. Pero van a buscar siempre en el Huacal las podridas. A eso se dedica. Sin embargo, la transformación va adelante y vamos a continuar. El Tren Maya va a terminarse a finales de este año, porque las empresas están respondiendo tenemos el gran apoyo, respaldo que significan los ingenieros militares. Nos están ayudando los gobiernos de los estados. En el caso del Tren Maya, el gobernador de Tabasco, el gobernador de Chiapas, la gobernadora de Campeche, el gobernador de Yucatán, la gobernadora de Quintana Roo. En el caso del aeropuerto, Felipe Ángeles, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el gobernador del Estado de México que ha trabajado de manera coordinada con nosotros, de manera responsable, poniendo por delante el interés del pueblo, del Estado de México, de la gente, no intereses facciosos, partidistas.